Hola, soy Mónica Cabrejo, se quiere mandar un saludo enorme al tren de las noticias y invitarlos que vengan todos los nubes a la estación de Barranco, Annie Candy y Lady, un unipersonal, más reírnos un poco, contarnos un poco las cosas entre mujeres, si eres varón puedes venir, pero eso sí, sabes a lo que viene, mentira que los espero, les mando un beso.